Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos para continuar con esta serie de programas sobre tipologías de museos en la República Dominicana, hoy le toca al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Primero expliquemos qué es un museo memorial, su objetivo y qué es lo que allí se expone. Un museo para la memoria contiene un mensaje expuesto a través de la recreación de los hechos ocurridos en un tiempo para recordar acontecimientos que marcaron parte de la historia de un país o de un grupo social, con la finalidad de plantear una reflexión hacia lo que ocurrió en el pasado de manera que no quede en el olvido. Como vemos, existen museos llamados de la memoria alrededor del mundo que promueven el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia hacia naciones o grupos raciales, sociales o de cualquier tipo. El patrimonio o colección que se exhibe en este tipo de museos, o sea, las piezas que marcan el recorrido, van desde los testimonios orales, escritos, cartas, documentos jurídicos, podrían ser canciones, relatos, producción literaria, también periódicos y fotografías documentales. En estos casos, mientras más personal e íntima sea la historia que se revela, podría despertar mayor interés o compenetración e impacto con el espectador. La finalidad de los museos es destinar un espacio físico para mostrar una parte de la historia con fines de estudio, recreación y exposición. Los museos memoriales emergen como una denuncia. Se apoyan en testimonios de delitos de lesa humanidad contra grupos específicos. Por eso, este tipo de museos es importante para las generaciones que fueron vejadas, maltratadas o incluso asesinadas para sus familias y, por supuesto, para las generaciones venideras para que conozcan los hechos y eviten su repetición. Los museos desempeñan un importante papel por su valor social, histórico y antropológico. Esos valores se expresan, se palpan a través de la experiencia de su recorrido en sus colecciones que llevan un valor educativo y único que impacta al visitante. Hoy entrevistaremos a la museógrafa Luisa de Peña Díaz, fundadora y directora general del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Además, Luisa tiene una especialidad en gestión, economía y financiamiento de la cultura en el área de los museos. Es además especialista en rescate de la memoria histórica para la formación de los museos memoriales, creados para honrar las víctimas de crímenes públicos y de lesa humanidad. Ella se ha desempeñado en distintas posiciones en museos dominicanos y actualmente es la vicepresidenta del ICOM-RD y del Comité Internacional de los Museos Memoriales. Hoy nos visita como directora y fundadora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Ahora nos vamos a la pausa y nos trasladamos a nuestro estudio con nuestro invitado. Amigos, ya estamos aquí en el estudio con nuestra invitada, la licenciada Luisa de Peña y como les decía en la introducción, hoy vamos a tocar un tema que les va a apasionar porque todo lo que habla de nuestra historia pasada, todos esos capítulos que van formando lo que somos hoy como personas, como familias, como nación, como mundo nos apasiona porque bueno recordar el pasado es dar un paseo por nuestra historia. Con Luisa de Peña vamos a hablar del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Luisa es una apasionada de la historia, esa ha sido su vida y yo creo que se complace en presentarnos ese museo que dignamente dirige a todos ustedes, a los dominicanos que puedan verlo y también a esas personas que nos ven por YouTube. Luisa, bienvenida. Gracias Mónica, gracias por invitarnos de nuevo pues bueno aquí a acompañarte y a compartir todas esas experiencias que uno ha tenido. Todas esas historias. Mira Luisa, estamos haciendo una serie de programas sobre los museos y yo creo que es muy interesante llevarle a la gente, al interés de las personas lo que es un museo memorial, en este caso de la resistencia. Entonces se me ocurre que tú nos podrías decir qué tan nuevo son ese concepto de museos memoriales y en qué momento surge la necesidad, el interés de ustedes en hacer este museo y cómo fue el proceso desde la concepción de la idea hasta que se materializó. Tú sabes que yo desde muy joven siempre digo caramba, los procesos y automatizar los procesos no es fácil y mucho más procesos como estos que a veces es de cosas que no existen porque un museo memorial primero no existía en el mundo y después no existía en el país. Entonces si pudiéramos como estudiar cuál ha sido el proceso y cómo ha sido exitoso y ha logrado sus objetivos, bueno pues eso facilita a los que vienen detrás hacerlo. Vamos a ver, primero cuándo surgen los museos memoriales en el mundo. Mira, los museos memoriales, el museo de memoria tal cual surge como una respuesta posterior a la segunda guerra mundial y al holocausto nazi, una respuesta que lleva como lema nunca más, el que no se repita y el que no se pierda esa memoria de esas víctimas que quisieron ser borradas por el holocausto nazi. O sea que inicialmente los museos memoriales, los museos de memoria tienen ese origen. Ya van pasando los años y bueno, en otros países donde hubo regímenes de fuerza, regímenes que violaron sistemáticamente los derechos y crímenes de lesa humanidad, pues empiezan a surgir instituciones similares. Es en el año 2001 que el Consejo Internacional de Museos ICOM en su Asamblea General en Barcelona, que se celebra en Barcelona ese año, es unas asambleas generales de conferencia trianual y unas asambleas generales extraordinarias donde se aprueban ciertas cosas específicas. Recientemente, hace unos meses, se aprobó una nueva definición de museo en la Asamblea General en Praga, donde tuvimos el privilegio de participar. El asunto es que en el 2011 se reconoce y se acepta y se crea el Comité Internacional de Museos de Memoria, de Museos Memoriales. Y se reconoce el Museo Memorial como un tipo diferente de museo, ya no enmarcado dentro del Museo de Historia. Ahí empieza una segunda parte de la lucha del sector museo memorial en diferenciarse y ser reconocido como un museo con un objetivo, una misión diferente al Museo de Historia. Todavía, pues, en muchas partes no se entiende. Aquí a nosotros nos dio muchísimo trabajo que se entendiera. Y todavía hay gente que no entiende y cree que el museo es un museo de historia, que se entienda que es un museo de memoria. Lo que pasa es que es un museo de memoria a través de la historia y por eso la gente se confunde. Pero fíjate, nosotros, los museos relatan, ¿verdad? El Museo de Historia relata desde un punto de vista del observador, desde afuera. Exactamente. El Museo de Memoria relata desde adentro, desde el punto de vista de las víctimas. Entonces, no es imparcial, asume una posición de condena a los crímenes de lesa humanidad. Entonces, dentro de lo que es el museo de memoria hay dos vertientes. El de las víctimas, que es el que asume en los museos del holocausto, que narran desde la víctima, y los de resistencia, que narran desde la resistencia. Los de resistencia son menores, son menor cantidad. Hay muy pocos museos de resistencia en el mundo. Yo puedo citar, por ejemplo, el Memorial de Resistencia de Brasil. Pero la mayoría narran desde el punto de vista de las víctimas y abordan los derechos humanos y la educación en derechos humanos en una forma más directa. Interesantísima esa diferencia que estás señalando, Luisa, que yo no me había percatado. De hecho, yo decía en la introducción que este tipo de museos, mientras más íntima sea la historia que narra la víctima, más engancha al espectador. Pero es cuando es desde la víctima, pero cuando es desde la resistencia, ya involucra una situación social más amplia. Exacto. Entonces, trabajamos más los derechos humanos como conciencia social, como grupo social, porque los derechos humanos solo son violados por los estados. O sea, la administración es la que viola los derechos humanos, no las personas. Si a ti te violan un derecho, tú vas a la justicia, te ponen una decisión. Pero no es una violación de derechos humanos. Entonces, a los museos de resistencia nos enfocamos mucho en los derechos de segunda generación civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos más que los derechos sociales, culturales y económicos que pasan a un segundo plano. Y eso no quiere decir que no los trabajamos, los trabajamos también. Entonces, ¿cuáles serían los de la primera generación? Bueno, los derechos humanos en general. Los derechos humanos en general. Y los segundos serían esto que dicen los socios. Segunda generación se divide en derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, nosotros trabajamos mucho los derechos civiles. Y por eso, muchas de nuestras actividades, nuestras exposiciones y eso, trabajan con violaciones en el pasado, pero que se reflejan en el presente. O que se arrastran hacia el presente. Porque es una forma de educar en el presente, usando el pasado, pero como ejemplo, para construir un futuro. Entonces, de eso se trata. Y los derechos civiles no tienen límites. Bueno, ningún derecho tiene, o sea, en general tienen límites. Por supuesto, los derechos sí tienen, porque donde terminan mis derechos, empiezan los tuyos. Y bueno, el derecho de la libertad de tránsito está limitado por la propiedad privada, por ejemplo, y así. Pero bueno, en general nosotros trabajamos mucho los derechos civiles y políticos. Los derechos de minorías oprimidas en ese momento y hoy en día. Entonces, los museos memoriales usamos esa experiencia, esa historia, conmemoramos a las víctimas. O sea, no permitimos que sean asesinadas por segunda vez a través del olvido. Pero buscamos la verdad y la justicia. O sea, nosotros hablamos de memoria, verdad y justicia. Esas son esas tres patas de un museo memorial. Porque todos sabemos que en un Estado democrático, si la justicia no funciona, no es realmente una democracia. Por supuesto. O sea, la justicia es la garantía de una democracia, una justicia bien impartida. Entonces, eso es algo que nosotros siempre proclamamos y educamos a los jóvenes sobre eso. O sea, ese derecho a la justicia es un derecho. Y cuando uno proclama el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, siempre hay una contraparte que opina que es venganza, que es odio. No, es que el derecho a la verdad es un derecho. Y el derecho a la justicia es un derecho. El derecho a la memoria es un derecho. Tú presentas los hechos y tienes derecho a presentarlo también desde el punto de vista de las víctimas. De las víctimas. Entonces, es la historia no oficial. Aquí ha sido difícil igual que en otras partes. O sea, nuestra experiencia no es completamente diferente a la que han vivido colegas en otros países e instituciones similares en otros países. Nosotros iniciamos este proyecto en el año 95 a una solicitud familiar, vamos a decir. Fue de una forma muy particular como nació el proyecto del museo. No nació como museo de memoria. Eso es importante decirlo. En ese momento nosotros trabajamos en el Faro Colón. Yo era directora del museo y la exposición en el Faro Colón. Y una tarde mi abuela y su prima, doña Ángela Ricard, mi abuela Cristina Gautier, me agarran y me dicen nosotros queremos que tú haga un museo a los expedicionarios del 59. Porque nosotros le decíamos que está doña Ángela Ricard, era madre de uno de los expedicionarios de Tony Motarricard. Entonces, ahí… ¿Qué pensaste cuando te lo dijo? ¿Nunca habían hablado de esto? No. ¿Te lo dijo en el Faro? No, no, en la casa de mi abuela, sí. ¿Para qué ustedes quieren un museo? Bueno, porque para que cuando nosotros ya no estemos, eso no se pierda. O sea, ¿y qué fue mi primer pensamiento? Aquí están estas dos pensando que se van a morir. Ese fue mi primer pensamiento. Tú sabes que uno va madurando. Claro, claro, claro. Estamos hablando del año 95, hace bastante. Entonces, mi mamá me llamó y me dijo, porque a mi abuela se le quejó. De que ustedes no le hicieron caso, de que tú no le hiciste caso. Y me dijo, mira, Luisa Genoveva, ella me decía cuando me quería dar una orden. Llamar la atención. Mira, Luisa Genoveva, todos los dominicanos que vivimos en libertad, tenemos una deuda con aquellos que dieron su vida por nuestra libertad, incluyendo tu papá. Te tocó cerca. Entonces, sí, mami, pero que yo no tengo tiempo. Bueno, el asunto es que yo empecé a involucrarme. Y mira, es tan fascinante. O sea, se convirtió en un proyecto de vida. Se convirtió en un reto también. Y parte de tu familia estuvo involucrada. Yo recuerdo que yo llegaba del faro de trabajar 7, 8 de la noche. Yo siempre he trabajado hasta tarde. Y me sentaba en una… Yo tenía un armario en la terraza de mi mamá que yo cerraba. Y yo tenía la computadora. Yo me compré un escáner. Recuerdo que con el doble sueldo de ese año, yo me compré un escáner. Y me sentaba ahí hasta la 1, 2 de la mañana, escaneando fotos, escaneando periódicos, noticias, papeles. O sea, que ya tú estabas construyendo el proyecto. Sí, sí, yo empecé en ese momento, en el año 95. ¡Guau! Pero como un museo de historia. Es en el año 2000 que nosotros vamos al jubileo a Israel. Cinco años después. Y yo visito el Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Israel. ¡Ay, sí, bellísima! Yo tengo que decir que esa visita cambió mi vida. Me acuerdo del piso del museo, como con unas gravillitas así. Me acuerdo como si estuviera allí. Es un parque gigantesco donde hay varios pabellones. Recuerdo que el pabellón de los niños cambió mi vida. Cambió la forma en la que yo percibo la vida, veo la vida, valoro la vida. Y incluso la cambió más, no solamente por el buen diseño del museo y por la historia que tiene atrás, sino porque tú estabas ya envuelta en un museo también, hasta cierto punto era parecido, aunque todavía no estaba concebido. Sí, yo no lo concebía como un museo de memoria. Yo lo empecé a concebir como un museo de memoria a partir de esa visita. Sí, pero fíjate que para personas que no entienden muy bien el asunto, museo de memoria y museo histórico no tendrían mucha diferencia. No. Por eso es que hay que explicarle lo que tú acabas de hacer. Sí. Ahí en ese momento yo me dije a mí misma, esto es lo que nosotros necesitamos en Santo Domingo, un museo de memoria, un museo que cuente, que sea la voz de las víctimas, que cuente la historia no oficial, que reflexione sobre nuestro crecimiento como sociedad, sobre la democracia que tenemos, las libertades que tenemos, que pensemos a enseñarle a la juventud, el valor y lo que costó, porque solo lo que tú conoces, tú valoras y lo cuidas. Claro que sí. Entonces, la democracia es como una planta, tú tienes que echarle agua, abonarla, podarla, para que siga creciendo y fortaleciéndose. Y luchar por ello. Desde mi posición, creo que es la mejor forma de gobierno. Definitivamente. La democracia. Entonces, también esa deuda social que uno tiene con toda esa gente que murió, toda esa gente que sufrió. Y a partir de ese momento, yo empecé a cambiar el proyecto. Y entonces coincide, menos de un año después, como unos siete, ocho meses después, la conferencia general donde se reconoce el museo de memoria en Barcelona 2001 como un tipo de museo diferente. Y eso, vamos a decir, que cerró el trato. Sí. Eso cerró el trato. Sí. Y a partir de ese momento, nosotros empezamos a trabajar en ese proyecto. Tengo que decir que la primera persona que nos apoyó fuera del grupo, nosotros, yo empecé a tocar puertas, a llamar amigas que teníamos en común ese pasado. Y tengo que citar a Cira Taveras, la hija de Fafa Tavera y Magali Pineda. Sí. A Patricia Solano, la hija de Piquilora. Fueron las dos personas que primero se sumaron al proyecto. A Noris González Mirabal, hija de Patria, que también yo recuerdo que ella me decía, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y también otros más, ya como, por ejemplo, Don Poncio Pozaleta, Doña Chana, Viuda Díaz. Y empecé a tocar puertas. Y tengo que reconocer que Tony Raful entra como secretario de Cultura. Hay justo un cambio de gobierno en todo ese interín. Y recuerdo que él me recibió en su casa un domingo en la tarde y yo le presento el proyecto. De freca, porque, dime tú. O sea, yo tenía un tiempecito ya trabajando en museo, pero uno es un muchacho. Y él me dio un apoyo incondicional en el proyecto. Y empezamos a tocar puertas. Yo me acerqué a una fundación que yo era miembro, ya no lo soy, la Fundación Manolo Tavares, donde mi mamá estuvo y fue presidenta de la fundación. Llevé el proyecto. Ahí Monchi Valerio, que era presidente, acogió el proyecto, lo presentamos. Nori se lo llevó a Doña Dedé, Doña Dedé lo acogió. Y nunca se me va a...